¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Kepachoy Sí, lo sé, lo sé, lo sé Pasó muchísimo tiempo De que no subía videos Pero pues ustedes ya sabrán El trabajo y uno llega súper cansado Y sin ganas de hacer absolutamente nada Bueno, el día de hoy Como ya lo le dijeron en el título del video Sí, sí, sí Braulio Silvio, Brando, Estupideces Y hoy, bueno, esto no es una estupidez Pero hoy, pues como estamos en el mes del niño Decidí hacerles un review sobre Los personajes infantiles que compré Bueno, los peluches, ¿verdad? De los personajes infantiles de Tiempo Mágico, la visita de las muñequitas Juguetes y Beli y Beto Voy a hacerles un pequeño review, aparte un poquito más De otro personaje también que se cuela A este review No tiene nada que ver con un show infantil Pero bueno, empecemos Voy a empezar por orden de aparición, según mi memoria Porque realmente no sé si sean así Bueno, voy a empezar primero Con esto Ok, acabo de hacer un desverdadero desmadre Bueno, ahorita lo recojo ¡Aquí está! ¡Ay, qué precio! No, no voy a decir su frase, por favor Él es el pato patito El show de la que está de las muñequitas Es original Lo compré a través del proveedor David Flores Este proveedor ha hecho los peluches durante tantos Bueno, las botargas de las muñequitas Botargas de las muñequitas durante mucho, mucho tiempo Desde que empezaron Es el pato patito Está bonito, está muy bien David Flores, digo, me lo mandó Literalmente es el peluche original Porque de este tipo de peluches los venden En la casita de las muñequitas A través de su página de Facebook Bueno, aquí está el pato patito Es un pelucho bastante grande La verdad, el pachoncito de la colita Es un pelucho muy suavecito Esto es fieltro Los ojos son como de No sé si Son como de cartón Como de plástico El piquito todavía aquí se abre y demás Las patitas son de Son de cartón O sea, está padre Porque baila y todo Y está, está bonito Este, este, este pato patito Me costó 550 pesos Con David Flores Digo, no sé realmente Si los de Elizabeth más caros O más baratos Porque pues, digo, yo nomás pedí uno Vale, ahí a lo mejor los pide mayor Y hoy pues están más baratos Bueno, aquí voy a poner al pato Ahora voy a pedir Voy a pederme a Según Ahora, según el que yo sigue Salió después de las muñequitas Fue de El Lobo Lobito O el Junior Este Junior realmente No lo compré por la página De Tiempo Mágico Ni en Monterrey Lo compré por un Mercado Libre Hace ya un año Más o menos Es de los primitititos Juniors que salieron De hecho, miren Aquí trae el Lobo El Lobo de Tiempo Mágico Para los que no crean Que es el original Este fue el Junior Que según el mismo David Flores Que fue el que los hizo Hace muchísimos años Este Junior Los vendían hace 20 años O sea Tiempo Mágico Tiene 27 de existir Está padrísimo Porque supone Que este personaje Es el hijo del Lobo Lobito Y es un Mope Y miren aquí Por aquí atrás Se le mete la mano Y habla De hecho Este Él fue la inspiración Para sacar A Criatura Bueno, aquí está El Junior Que es un Mope Nada más hace esto Está padre Este me costó Si más yo no recuerdo 350 pesos Por Mercado Libre Hace un año Más o menos Bueno, ahora Voy a Presentarles A Beto Ok, ya me dijeron Que ese Beto No lo puedo mostrar Pero sí puedo mostrar A Este Beto Que es Beto El original De Belly Lo compré en su página La verdad es que Sí están bastante Cariñositos Estos peluches Por eso Yo nomás me compré A Betito Aparte porque Este Beto Este yo lo veía En la tele Este estilo de Beto En la página De www.belly.tv Creo Si no aquí les dejo Un link abajo Bueno, aquí Aquí está apareciendo Para allá Uy Este Ahí pueden encontrar Este y otro tipo de Beto Si encuentran a todos Los personajes de Belly y Beto Este me costó Sin gastos de envío 630 pesos Con gastos de envío Yo vivo en Coahuila 200 pesos O sea, en total Me salió unos 830 pesos Sí, lo sé Seguramente tú Si tienes mente De mamá Estás pensando Que estúpido ¿Por qué gastaste dinero A lo güey? Que te valga Bueno, no es cierto Aquí está Este Betito Me gustó No hace gran cosa De hecho no hace que nada Nada más es un Beto Se le puede quitar la playera Y de todo Se peina Se despeina Vean Ahí está Y ya No hace gran cosa Digo ¡Venme! ¡Ayuda para él! Y bueno, ahí está Beto Y ahora Presento a Este que está aquí Ustedes dirán ¿Quién es? Él es Jaco el payaso Es el El payasito Que salía en el show De Anacelia En juguetes Sé que es el original Porque yo tuve uno Exactamente igual Hace 10 años Más o menos Sí, por ahí Por esos rumbos Lo compré Porque hubo una vez Que vino Anacelia Aquí a Plaza Villa Ramón Zarispe Con su show Cuando recién empezaban Y vendían este tipo De muñequitos Desgraciadamente El muñeco original Que yo tenía Ya no sé dónde quedó No sé qué le pasó A dónde se fue No sé De hecho estaba autografiado Me estoy acordando Que estaba autografiado Por esta parte De Anacelia Me lo vio Autografiar Anacelia Por wey No sé dónde quedó El maldito Jaco Lo extraño Y pues dije Me voy a mandar A hacer un Jaco el Payaso Con el mismo David Flores Este Jaco el Payaso Me costó lo mismo Que el Pato Patito Me costó lo mismo Que el Pato Patito Me costó 50 pesos Porque estos dos Me los hizo David Flores Entonces Son originales de hecho O sea Para que no crean Que Ah lo mandas a ser piratas No son originales Porque David Flores Los hace O sea Él es el que los hace Y se los vende A las muñequitas Para que las muñequitas Los vendan Y bueno Pues ahí está el review Este Ahora hay otro personaje Que este sí No tiene nada que ver Voy a pasarlos para acá Con mi querido Beto Y al Junior Hay otro personaje Que tenemos por aquí Que es el Doctor Simi De este Doctor Simi Yo sé que no sale En ningún programa De televisión Pero lo comparen En 100 pesitos Ahí en farmacias similares No es la gran cosa De hecho se le puede Cambiar el vestuario No sé dónde ven Los vestuarios Los conozco Se le puede quitar La corbatita Todo lo demás Aparte porque Estos muñequitos Estaba viendo Que los hacen En una fábrica Donde trabajan Personas O niños Con síndrome de Down Realmente Es quicada Que alguien compra Un peluchito de Simi Bueno es un apoyo A su causa Entonces bueno Por eso dije Aparte Por eso y aparte Porque me gustó Está medio chistosón Está bonito Está algo chiquito Pero aplastable Bonito Este Mi doctor Simi Y bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Recuerden que este Es el mes del niño El 30 de abril Día del niño Hay un video Muy especial Aquí en el canal Porque si ustedes No vieron nuestra Página de Facebook Regresan Algunos personajes Al canal Pero no quiere decir Que van a estar Otra vez Como ustedes Nos acostumbraban A verlos Diario Simplemente van a aparecer De repente De la nada Bueno ya ni yo Aparezco Seguido aquí en el canal Pero bueno Espero les guste Decidí mostrar hoy Los peluches Porque bueno Es el mes del niño El mes del día del niño También el 30 de abril Como les decía Venen los personajes La familia criatura Específicamente Con una historia No se lo vayan a perder Es una historia Bastante buena Que les tienen preparados Para todos ustedes Nos vemos hasta entonces La verdad Yo ya no sé Cuando voy a volver A subir video A lo mejor Puede que suba video Hasta dentro de 15 días Un mes A lo mejor Hasta el 30 de abril Que se sube El especial El día del niño No lo sé Pero lo que sí Estoy seguro Es que seguiré aquí De repente Ustedes saben Uno se cansa En el trabajo Y así Pues sí No dije nada Nos vemos hasta entonces Que la pasen de maravilla Esto fue Que pasen de maravilla Que pasen de maravilla Que pasen de maravilla Que pasen de maravilla Que pasen de maravilla